Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien y quiero compartir con ustedes esta receta, tilapia a la mostaza y una rica sopa de fideos. Aquí les dejo el video. Bueno, vamos a empezar con unas tilapias, mostaza, sal de ajo y pimienta. Yo en este caso estaré usando 6 piezas de tilapia. También tengo picado poquito chile, es como chile morrón y poquita cebolla, eso es al gusto. Bueno, ya que ya vamos a empezar, empezaremos con abriendo el paquete y sacando la tilapia. Yo aquí previamente ya tenía unas preparadas, arriba de un papel aluminio, las vamos a colocar, frotando muy bien la mostaza por los dos lados. Luego procederemos a agregar sal de ajo y un poco de pimienta. Ya que tengas todas tus tilapias bien llenas de mostaza y todo eso, vamos a empezar a ponerle los chiles arriba y la cebolla. Luego procederemos a doblar los cuatro lados del papel aluminio, así como miran, las cuatro partes, para que cuando se esté cocinando no se salga el jugo. Luego en un comal ya previamente calentado, lo vamos a colocar arriba del comal y arriba nomás taparemos con otro pedazo de aluminio. Eso le ayudará a que el vapor dure más adentro y se cocine más rápido, más jugoso. Y seguiremos para hacer la sopa de fideos. En un sartén ya caliente con aceite vaciaremos los fideos. Meñamos para que se toste bien. Dejamos guisar unos tres a cinco minutos. Luego iremos a checar nuestro pescado. Y si miran ya está hirviendo el caldo de la mostaza. dejaremos reposar otros diez minutos. Ya que nuestro fideo esté bien tostado al gusto, le agregaremos un vaso de agua. Ya agregado al agua, yo le agregaré un poquito con su mate de marca Knorr. Aproximadamente serían dos o tres cucharadas. Es lo que me sobraba a mí en el bote, más o menos. Así que se lo agregue ya todo. Lo revuelves muy bien y lo dejas hervir unos diez minutos, más o menos, diez a quince minutos. El fuego sería como un medio alto, más o menos. Bueno, vendremos a checar nuestra tilapia de nuevo. Ya casi está lista, unos cinco minutos más y estará. Usaremos una tapadera para que se cocine más rápido. Normalmente me duró como veinticinco minutos y estuvo listo. Y bueno chicas, aquí está el final del video. Así quedó nuestra rica tilapia y nuestra sopa de fideo. Espero que hayan disfrutado este video y no olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta luego.